¿Qué es la infraestructura educativa? Pues de verdad muy contenta de poder ver una infraestructura educativa tan linda, con tan buenas condiciones, que le va a generar calidad de vida, que le va a generar calidad educativa a los niños que estudian en esta institución. Esta institución fue la escuela donde yo estudié, donde aprendí a leer, donde aprendí a jugar, donde aprendí valores y donde aprendí todo lo que podía ser el servicio a la comunidad, el servicio a la gente. Y bueno, hoy me veo de verdad que muy contenta de poder ver que esta institución ya es otra, en donde más niños van a poder educarse, en esta institución en donde van a poder tener unas mejores condiciones de vida y mejor calidad de educación. Eso es lo único que deseo y lo que he querido siempre. Son 11 colegios los que dejamos en construcción y que gracias a Clara Luz, a su empuje y por supuesto a esa continuidad pudimos lograr y vamos a poder lograr que todos esos colegios sean una realidad por el bien de nuestros niños y de nuestros jóvenes.